bien comenzamos el vídeo para encontrar la madre de la colmena una vez derrotar a glurs la más abominable tenemos que venir acá poner y para crear este escáner para encontrar a la madre de la colmena para crearlo se necesitan piezas mecánicas y gemas antiguas yo ya las tengo y le doy crear creo el escáner una vez creado el escáner lo activo y va a escanear todo el mapa aquí se ve ahí lo activo y escanea todo el mapa y una y luego abro el mapa y me fijo que abajo aparece un icono rojo grande la madre de la colmena ahí está ubicada ahí tengo que ir a buscarla y listo eso es todo